En la escuela del barrio Guayacanes se realizó la graduación de 42 mujeres cabeza de hogar de esta zona de Cuba. Estas emprendedoras mujeres recibieron capacitación en máquina plana industrial totalmente gratis. Me siento muy feliz y muy contenta de tener la oportunidad de que hoy me gradué gracias a ustedes. Y me siento muy feliz y que ojalá con esto tenga una oportunidad para trabajar, para salir adelante. Uno de los artífices de esta capacitación, pensando en que estas mujeres mejoren su calidad de vida a través del conocimiento, fue el senador de la República, Sammy Meret. Yo creo que si hay un regalo, si hay un aporte que vale la pena hacer, es ayudarle a la gente a que se prepare más para poder enfrentar un futuro más con una realidad como la que estamos viviendo en Pereira. Y esto yo lo aplaudo en todos los escenarios, porque las fundaciones están al frente de esos procesos, generándole soluciones a esas comunidades, a esas madres, a esas de familia y a todos esos hogares para poder buscar, digamos, un mejor espacio laboral, un mejor ingreso. Estas madres recibieron 50 horas de capacitación los sábados, donde por aprender un oficio pensando en futuro, sacrificaron tiempo con sus hijos, pero sienten que valió la pena. La instructora de todo este proceso fue la señora Blanca Montenegro, de la Fundación Santa Sofía. Están felices porque tienen una oportunidad de empleo y nosotros siempre les estaremos respondiendo a su esfuerzo, porque muchas de ellas dejaron sus hijos, sus hogares, para poder asistir a sus capacitaciones. En toda una fiesta, se convirtió este sueño hecho realidad para estas 42 madres, las cuales desde hoy tienen un conocimiento nuevo que permitirá conseguir empleo más fácilmente o desarrollar su propio negocio desde sus hogares. Algo le aportamos el senador Merec y yo a la comunidad, con el acompañamiento de una fundación que lo que busca es el beneficio de las personas que quieran capacitarse, que quieran salir adelante.